Hola gente de Youtube como están espero que bien bueno hoy compartiré mis teorías de Big House en Chicken Goon, como ustedes decidieron en comunidad pregunte si querían que suba teorías así que empecemos. Todo esto empieza en un lugar cerca del pueblo Misty Town, en la mansión de un rico que tiene una arquitectura parecida a la de Misty Town, pero que estaba en construcción por eso no vemos muebles, esta casa según yo era del alcalde que se alejó de la ciudad para que no vengan los monstruos en especial Cartoon Cat que es uno de los monstruos más fuertes, el alcalde sabia de la existencia de los monstruos por eso se alejó pero no dejó ningún mensaje de alerta a sus ciudadanos, pero lo que no se dio cuenta cuando el presidente dormía Cartoon Cat se entró al almaceno depósito de la mansión, uno de los sirvientes del presidente fue a limpiar el depósito y vio a ese monstruo y murió de un infarto, le informaron al alcalde y escapo de la mansión pero lo hizo demasiado tarde y terminó muriendo, desde ese día la mansión es base de Cartoon Cat. ¿Por qué hay ventanas rotas? Esto puede ser dos cosas, la primera, sería que los sirvientes o empleados del alcalde se, por la presencia de Cartoon Cat y de los monstruos y la otra es que por ahí entro Cartoon Cat y tiro a los empleados por la ventana. Cartoon Cat vivía dentro de Misty Town dentro del bosque junto con el oso que también aparece en Misty Town, ahí habitaban personas, pero luego de varias desapariciones así como el encuentro de cuerpos de humanos alrededor de la ciudad y pruebas donde aparece Cartoon Cat, el gobierno decide evacuar a la gente de Misty Town para poder colocar un cerca gigantesco, esto con la finalidad de contenerlo, pero Cartoon Cat vio escucho los planes y decidió escapar antes de que lo encerraran en Misty Town por mucho tiempo, Cartoon Cat recorrió varios mapas sin encontrar uno indicado hasta que encontró una vieja mansión en este caso Big House que al parecer estaba abandonada y decidió establecerse ahí, esto porque la mansión está aislada de las poblaciones cercanas como Town 3 o Desert Town, Base 0 1 La casa fue abandonada porque abajo de la casa hacían experimentos y un día experimentaron con un gato y lo encerraron, pero logró salir y mato a Tobis, destruyendo un poco la casa y las manchas con ojos, son los experimentos que lograron salir y después Cartoon Cat aparecía si alguien entraba al sótano ya que quería cobrar venganza por los experimentos que le hicieron, el encontró una forma de hacer que reaparezca y por eso spawnea infinitamente y ahora la casa está abandonada pero los pollos lograron encontrarla Mi teoría es que Cartoon Cat arrasó con la ciudad de Misty Town y los habitantes escaparon de la ciudad y construyeron una mansión, Cartoon Cat al destruir la ciudad se dirigió a su guarida que casualmente estaba debajo de la mansión de los habitantes, al final los mato y Cartoon Cat vive para siempre en esa mansión, mi teoría es que Cartoon Cat era un gato normal pero un día sus dueños que viven en Big House fueron fueron a Misty Town y Town 3F, en Town 3F fue donde se convirtió en Cartoon Cat y mato a sus dueños, fue a Big House pero se perdió y terminó en Misty Town pero luego fue a Big House, y bueno gente hasta aquí el video de hoy dejen sus teorías en los comentarios para más videos y adiós